Entrevista en cabina, a mí me da mucho gusto saludar de forma presencial a Victoria Arellano, ella es productora de Jacalito Films, y nos viene a hablar sobre este primer F-Cine que ganó Sonora, es el primero, tengo entendido, que es un estímulo, me estaba platicando Victoria, que son acreedores a este estímulo económico para invertirlo en diferentes proyectos que tengan, que en este caso me estaba comentando, va a ser para la distribución de una película. Pero bueno, Victoria, te agradezco que estés aquí, para que nos des todos los detalles, bienvenida. Muchas gracias, Aaron, y gracias a Radio Sonora por el espacio también. Sí, el F-Cine es un estímulo fiscal que existe desde hace como 30 años en el país, pero bueno, estaba muy centralizado, ¿no? Es para proyectos de producción o de distribución cinematográfica nacional, entonces pues con la novedad de que es la primera vez que lo jala una productora sonorense para un proyecto sonorense, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene ya Jacalito trabajando? ¿Cómo es que llegaron y ganaron este estímulo? Pues Jacalito tiene desde el 2009 existiendo y pues nada, con muchísimo trabajo, muchos intentos, ya lo habíamos intentado antes también para otros proyectos, y es pues mucho trabajo, mucho aprendizaje, mucho formar equipo, ¿no? Aprender, equivocarse, ensayo y error básicamente, ¿no? No, no, y es que esto te lleva precisamente a este producto, ¿no? A este logro, a este éxito que tuvieron de traer, de ganarse este estímulo. Sí, 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 y sí, como te digo, por ejemplo, en este periodo de proyectos de distribución, 21 estímulos son para casas productoras de la Ciudad de México, uno para Nuevo León, uno para Michoacán y uno para Sonora, ¿no? Entonces... Sí, fue bastante la competencia. Sí. Y bueno, ¿qué significa para Jacalito ganar este estímulo? Pues estamos muy contentos, muy orgullosos y esperamos que también esto sirva un poco para motivar a las demás personas que hacemos cine aquí en Sonora, que es bastante la comunidad, a seguir intentando, ¿no? A seguir intentando bajar esos recursos para hacer nuestras películas, para distribuir nuestras películas, este... Y que podemos estar ahí, ¿no? También compitiendo a nivel nacional por esos fondos y por esos estímulos. Bueno, ya viste que sí se puede lograr, que lo hicieron con bastante éxito, pero bueno, ¿en qué se va a distribuir ahora este...? O ¿cómo se va a invertir este estímulo? Es para una ruta de distribución de esta película, El llanto de las tortugas, en todo el país. Es para llevar la película a cineclubes, a espacios comunitarios, a salas alternativas de exhibición, a cinetecas estatales, este... Básicamente a todos los rincones posibles donde se pueda ver la película, dándole prioridad a estados costeros y fronterizos, ¿no? La idea es precisamente empezar como de afuera hacia el centro del país. Por supuesto. Bueno, ¿de qué tratan el llanto de las tortugas? Para que nos platiques más o menos. Sí, es una película que trata acerca del grupo tortuguero de Bahía de Quino. Nos cuenta un poquito la historia de cómo ellos, al ser una familia de pescadores, que es la familia Becerra-Esquer, que les mando muchos saludos, cómo ellos un día, como por cosas que les pasan, que ya verán en la película, cómo un día cambian su mentalidad y la forma en que se relacionan con el medio ambiente, con su entorno, y pasan de ser pescadores a formar un grupo comunitario que cuida a las tortugas marinas, las monitorea, les hace censos. Entonces, es sobre eso. Muy bien. Bueno, Jacalito, bueno, tienes desde el 2009 que me mencionas que tienen trabajando, ¿cuántas producciones llevan? ¿Cuántas personas forman actualmente Jacalito? Y bueno, que han tenido altas y bajas, para que nos cuentes un poco más, abunder un poquito más en la historia, por favor. Pues en Jacalito ahorita somos ocho personas, este, tenemos varios largometrajes, ya Los Niños de la Cruz, El Hombre Búfalo, disponibles en internet, ya libres, El Hombre Búfalo está en plataformas digitales, como en Amazon Prime, El Llanto a las Tortugas es nuestro tercer largometraje, este, pues hecho desde aquí, desde completamente sonorense, y tenemos muchos cortometrajes también que hemos hecho ahí con colegas, con gente que hace cine aquí, y hacemos diversas actividades, el año pasado tuvimos una residencia allá de Yon, que se llama Buen Puerto, entonces nos dedicamos como a la producción de cine, ya sea largometrajes, cortometrajes, ahora con esto de la residencia nos metimos un poquito en formación, y pues nada, y hacemos cine sonorense. Claro, claro. Oye, Victoria, y en este caso, pues, este, el ganar este estímulo, es proyección para ustedes, Jacalito. Sí, también, ¿no? Creo que, creo que nos pone ahí como en la pelea con otras casas productoras de, sobre todo el centro del país, ¿no? Que es todo un tema, esto de la centralización del cine mexicano, y de la centralización también de la exhibición, ¿no? Como todo este tema de que hay mucho cine mexicano que no llega a los demás estados, ¿no? A los, a los, pues sí, a los demás estados y a los demás, este, lugares de proyección también, ¿no? Oye, Victoria, ¿a qué se debe esta centralización del cine, de las obras que se filman en el centro, y que, bueno, que hacen a un lado lo que se produce en los demás estados? Pues, yo creo que tiene mucho que ver como con la cantidad de gente, ¿no? Que hay, yo creo, en la Ciudad de México, la cantidad de escuelas de cine que hay allá y que aquí no hay, ¿no? También eso tiene, pues, ponen desventaja, ¿no? A los estados que no tienen esa como formación profesional también de, también de cine. Creo que son como cosas tan competidas también que cuando uno no lo logra la primera como que también te desanimas y eso hace que no compitas ya, ¿no? Entonces yo creo que son ahí como muchísimos factores que, que deberían de atenderse, creo yo, ya con urgencia. Pero ya, 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 ya les dejaron en claro de que se hace buen cine desde el noroeste de México. Sí, y fíjate que sí hay muchos cines sucediendo en los estados también, ¿no? Solo que, que uno creo que se tiene que esforzar el doble, ¿no? Para decir como en el centro como que aquí estamos, ¿no? También ahora en el festival de, de Cannes de este año, ahora en mayo, viajaron muchos cineastas de Baja California, ¿no? O sea, estaban ahí unas chicas compitiendo en, en, en la selección oficial de la semana La Crítica, por ejemplo, ¿no? Y viajaron muchos cineastas de Baja California y eso habla también de lo que se hace en los estados, ¿no? No solo en la Ciudad de México. Y bueno, esto es una, esto es una, una prueba de que Jalito está haciendo bien su trabajo y que puede seguir adelante, ¿no? Trayendo más, haciendo más, mejores, más, más proyectos, pues. Sí, y, y que todos también, ¿no? Espero que sea como una invitación como a todas las demás casas productoras también de invitarles a, a seguir ahí, ¿no? En la, en la pelea y, y seguir mejorando nuestros proyectos para participar ahí, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es, cuál es el mensaje que dejas, Victoria, o que le dices a las, a los nuevos cineastas que buscan o que se desaniman y que, y que están, pues, todavía, pues, trabajando con equipo propio o que ven dificultades? Sí, pues, les diría, eh, nada, a ser mucho más pacientes, este, a estar abiertos siempre a escuchar las, las críticas, eh, que luego a veces es difícil no tomar una crítica, pero, pero cuando lo hace gente como amorosa y colegas que están ahí como contigo, siempre son buenas las críticas, ¿no? Aprender a escuchar y, y a insistir y también, pues, acercarse a nosotros y que estamos ahí con los brazos abiertos también como para, eh, impulsar esto, ¿no? Si avanza uno, creo que avanzamos todos, así que vamos para adelante. Victoria, ¿cómo los encontramos? ¿Cómo los buscamos en redes o en la página de internet? Sí, estamos en, pues, Facebook, Twitter, bueno, X, eh, Facebook como Jacalito Films y tenemos página, eh, solamente para la película, que es, es, arroba el llanto doku. Sí. Y ahí estaremos invitando a las proyecciones, ¿no? También. Por supuesto. Pues, te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde, Victoria, y, pues, muchas felicidades para ti, todo tu equipo que ganaron este, este estímulo. Gracias.